Y este programa va dedicado para todos, para todos, dice Empieza otra vez, va de 1 a 3, de lunes a viernes por Luzu TV No dejes que te termine la rutina de siempre Se hace un programón con juegos y humor, anécdotas, despistes, escenas de emoción Quédate hasta que te olvides, los problemas que tenés Porque en realidad no sabes lo que viene, risas, charlas y secciones que entretienen Lo damos todo para divertir, son dos horitas para compartir Prender, reflar, los mediodías están de fiesta Nos exponemos más de la cuenta Y si nos excedimos pedimos perdón Prender, reflar, los mediodías están de fiesta Nos exponemos más de la cuenta Y si nos excedimos pedimos perdón ¡Suscríbete al canal!